Por lo menos dame la señal, señor, para que ellos me crean. ¡Señor, no me obligues a hacer esto solo! Señor, no me obligues a hacer esto solo. ¡Jeremías! Jeremías, soy Baruc, una escriba del templo. Escuché que ibas a Bajurín, tenía que encontrarte. Te escuché hablar, esas no eran tus palabras. Nadie puede hablar así si no está inspirado por Dios. Tú eres un profeta, y yo quiero quedarme contigo. Estoy cansado de la hipocresía de Jerusalén. Será una vida difícil, Baruc. El Señor me ha ordenado regresar a Jerusalén. Para arriesgar tu vida. Para proclamar su palabra. Tal vez el rey... Toda la casa de Judá escucharán su palabra, y el Señor los perdonará. Vamos.